Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay amor, ay, ay que dolor, que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melena al viento, y tu mirar, y al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay amor, ay, ay que dolor, hoy muero de pensar...